Con el propósito de que el personal que se encarga de la seguridad de los visitantes en la zona turística de Nuevo Vallarta y Flamingos, adquiera conocimientos para la prevención y mediación de conflictos ocurridos en sus centros de trabajo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lleva a cabo la capacitación de una veintena de elementos a través del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Nayarit, se dotó al personal de información teórica y práctica relacionada con intervención psicológica para llevar a cabo una mediación y manejo adecuado de conflictos, además del manejo adecuado de emociones, toma de decisiones y negociación. La capacitación pretende también que el personal pueda servir de contención en situaciones de conflictos y agresiones derivadas de la ingesta de alcohol, malos entendidos entre huéspedes, así como en casos extremos, los que tienen que ver con suicidios y la comisión de delitos, evitando en todo momento que estos ocurran y se salgan de control. Siendo la primera instancia mediadora y en caso de que se salgan de sus facultades, se pida apoyo al 911, punto importante también de la plática en la que se recalcó tener una estrecha coordinación. La dependencia estatal dio a conocer que dichas capacitaciones se seguirán implementando con la finalidad de tener un destino seguro para los visitantes y la sociedad nayarita. Para CPS Noticias, Israel Torres.